Y vuelve, con el nuevo sentimiento que te activa, vaya que va a dar, ya tu sabes Stream Master Dime como explicar a este pobre corazón, dime como te puedo olvidar Como disimular, yo no encuentro una razón, quizás falle por amarte asfixie Una mañana salí, cuando regresé, ya no te encontré Yo sigo aquí, extrañándote, me hace falta tu querer No, 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 vuelve amorcito, no puedo estar solito Extrañas gente el amor, me hace falta tu calor Hoy yo quiero tomar, hoy yo quiero brindar, por favor déjeme llorar, ella se fue y no volverá Por favor déjeme llorar, ella se fue y no volverá ¿Cómo explicarle a mi corazón, si te marchaste, sin justificación? Evana Jerónimo, activando sentimientos Información de Estelma, siempre imparables Dime como escapar, yo no encuentro una solución, es que no tengo donde aterrizar Hay cosas que contar, no he dejado de extrañar, hoy tengo ganas de irte a buscar Una mañana salí, cuando regresé, ya no te encontré Yo sigo aquí, extrañándote, me hace falta tu querer No, 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 vuelve amorcito, no puedo estar solito Extrañas gente el amor, me hace falta tu calor Hoy yo quiero tomar, hoy yo quiero brindar, por favor déjeme llorar, ella se fue y no volverá Por favor déjeme llorar, ella se fue y no volverá Por favor déjeme llorar, ella se fue y no volverá Chiquiura, Chomance Estudio Música 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 Música